hola bienvenidos vamos a hacer un interactivo la pregunta quiero que hagáis sobre esa personita especial esa persona que tal vez esté con vosotros o tal vez no puede ser una relación ya pasada o puede ser una relación de ahora si habéis notado cambios en esa relación si notasteis cambios en esa relación si estáis con la duda de que no sabéis qué es lo que llegó a pasar con esa persona o con la relación en sí o si es una relación actual y no sabéis qué está pasando pero estáis notando algo extraño la relación estáis notando algún cambio extraño en esa persona que ha dado podéis preguntar por pasado o por presente bien aquí os pongo arriba las dos opciones para que las veáis y bueno he sacado ya varias cartas que las tengo aquí barajadas porque he querido formar lo que es la lectura con diferentes oráculos bien vamos a ver qué pasó con esa persona vamos a ver qué está pasando en caso que sea una relación del presente y vamos a ver por supuesto qué pasará vale si puede haber vuelta con esa persona o si la relación se va a mejorar o se va a deteriorar del todo aquí os presento en la primera opción la piedra ojo de tigre aquí la tenéis y para la segunda opción cuarzo azul pausad el vídeo si queréis bien yo voy a comenzar y vamos a comenzar por la opción número uno aquí tenéis la pedrecita número uno bienvenidos vamos a comenzar por el primer oráculo tenéis la carta de deba del océano me ha llamado mucho la atención esta primera opción y ahora os voy a decir por qué la segunda carta que aparece es sirenas y la tercera planta medicinal mira me ha llamado mucho la atención porque aparece como podéis ver mucha energía de agua no sé si vosotros sois de algún horóscopo de agua o tenéis ascendente o luna o venus en agua o esa personita especial es de horóscopos de agua segundo con esta carta ya veo que tú encontraste con esa persona lo que podría identificarse como tu llama gemela aquí tienes la figura que están entrelazadas formando una sola eso es una señal de una llama gemela en caso que no sea una llama gemela también podría ser una alma gemela pero siento como que tú identificaste a esa persona como tal con estas tres cartas yo te diría que esta relación ha sido muy especial el tiempo que duró o en caso que esté todavía la relación es muy especial para ti o cuando tú conociste a esta persona no tú conociste a esa persona tal vez de una forma muy peculiar de una forma muy asombrosa es como que el destino te puso en el lugar apropiado y en el momento apropiado para que conocieras a esta persona o al menos tú lo sentiste así pero qué ocurre siento que hay una necesidad de sanación en esta relación puede ser que esa persona haya cogido miedo a esa relación puede ser que esta persona tú le notaras un cambio muy brusco y siento como que esta persona tiene muchas muchas inseguridades tiene muchos miedos y tiene algo que sanar también en su interior porque con esta carta siento como que esa persona necesita una sanación esa última carta también nos habla de sanación sanación de nuestro propio interior siento también que puede haber sido una relación kármica esa relación las relaciones kármicas vienen a enseñarnos bien pero indiscutiblemente algo ocurrió con la relación la relación puede ser que fuera muy bien y de pronto todo se torciera y tú no sepas por qué ese cambio no sepas qué es lo que ocurrió no sé si has sentido o has pensado mejor dicho has pensado tal vez que pudo mezclarse otra persona pudo ser bien pero ahora mismo aquí no te lo dicen te dicen más como que esa persona yo siento miedo miedo todo el rato vamos con el segundo oráculo princesa del náutilo intenso crecimiento personal ángel de la nieve las señales te han llegado ya y ángel del bastón de caramelo te mereces un premio ¿qué significan estas cartas? estas cartas te hablan de que es una relación o ha sido una relación para crecimiento personal ha sido una relación puede ser donde tú estés recibiendo señales a día de hoy porque este oráculo la pregunta que he hecho ha sido ¿cómo está la relación a día de hoy? bien tú estás recibiendo señales puede ser que estés soñando con esa persona estés teniendo sueños donde tú estás viendo a esta persona puede ser que tú estés viendo que esa persona te va a contactar o que esa persona está pensando en ti incluso puede ser que estés recibiendo señales de otro tipo puede ser que estés recibiendo señales numéricas o puede ser que estés recibiendo señales de su nombre que estés encontrando su nombre por diferentes sitios bien siento que siento que esta persona se siente mal se siente mal porque esta persona es como que sintiera o pensara que ha podido sin querer jugar con tus sentimientos piensa que te ha hecho daño o sabe o sabe que te ha hecho daño siento que puede haber un contacto pronto con esta persona un contacto puede ser que esta persona se comunique contigo o puede ser que te la encuentres bien pero me dicen que ahora mismo al decir esto me dicen que algunos lo veis difícil porque esa persona vive en otro lugar me dicen también que esta persona os bloqueó os bloqueó en redes sociales o en whatsapp para que no pudieras escribirle en ese caso tú estás viendo muy difícil ese contacto bien recuerda que todo puede ser todo puede pasar porque el destino lo mismo que os unió si debe volver a uniros porque hay un lazo todavía con esa persona que está pendiente que es lo que yo siento el destino puede hacer sus jugadas y de la forma más inesperada vamos a ver la carta consejo bien la hermandad de la rosa belleza y devoción la sacerdotisa la mística la maestra yo no sé si tú esta persona tenéis algún don psíquico pero así lo veo veo como que puedes tener algún don psíquico o puede ser también que en relación a ti esta persona te pareciera mágica cuando tú la conociste porque siento aquí como la energía de alguien muy muy especial pero que quieran decirte los guías con esta carta en caso que tú tengas intuiciones te dicen los guías que sigas esas intuiciones porque siento que te están diciendo algo tus sueños o tus intuiciones o tus percepciones te están avisando de algo bien vamos ahora con la lectura del tarot para esa primera opción y vamos a preguntar la pregunta que todos queréis saber si va a haber vuelta con esa persona va a haber de nuevo un encuentro con esa persona o bien una llamada un mensaje de esta persona o que te conteste a tus mensajes bien y en caso de ser una relación actual a día de hoy si va a haber una sanación de esta relación vamos a ver mira veo en la bola que o tú o esa persona estáis vigilándoos en la distancia me muestran como que esa persona puede estar pendiente de ti o tú estar vigilando esa persona a pesar de que no tengas comunicación con él o ella pero siento como una vigilancia como cuando una persona mira los perfiles de la otra para ver qué publica para ver cuándo se conecta bien ocho de copas se nos queda en la parte de atrás está claro que esa persona a la gran mayoría de vosotros os ha abandonado se ha retirado de la relación incluso me dicen ahora mismo como que lo último que habéis sabido esa persona ya no es solo que se retirara sino que os dijo adiós literalmente os dijo que ya no quería seguir y continuar con la relación posiblemente a algunos de vosotros incluso puede ser que os dijera que no os quería esa persona pero me dicen que no os lo creísteis no os lo creísteis porque sabéis que fue como una excusa que puso esa persona cuando alguien dice que no te quiere pero realmente esos sentimientos sabes que son otros vamos a ver haz de copas sigue apareciendo energía de agua puede ser también que esa persona viva en un lugar de mar o tal vez seas tú la persona que viva en un lugar donde hay mar donde hay costa pero siento mucha mucha muchísima energía de agua el haz de copas también te marca un ciclo el haz de copas es hablando de las emociones siento que tú también tienes que sanar algo de tu interior en tu parte emocional siento como una carencia en tu parte emocional siento que deberías buscar de dónde te viene esa carencia bien porque es importante para ti es importante que tú sanes esa carencia interior vamos a continuar la carta de la estrella como no es una relación kármica una relación una relación por destino una relación especial porque la energía de la estrella es una energía muy muy especial también simboliza al horóscopo de acuario puede ser tú puede ser esa persona del horóscopo de acuario mira la carta del loco esa persona siento que está sin saber qué hacer esa persona puede haberte dicho adiós y en el fondo no querer siento que esa persona puede tener alguna causa problema que le esté afectando contigo ahora mismo en la relación esa carta del loco nos indica como que esa persona no sabe muy bien lo que quiere no sabe muy bien tampoco cuáles son sus sentimientos ojo con eso esa persona puede estar dudando de si tiene sentimientos reales o son ficticios 10 de oros es una carta muy positiva es una carta muy positiva porque el 10 de oros te habla de que vas a conseguir tu objetivo vale hay un objetivo principal que es regresar con esa persona para muchos de vosotros no es regresar me dicen con esa persona para muchos de vosotros es una explicación es como que necesitáis una explicación de que es lo que ocurrió vale con estas dos cartas juntas también te puedo asegurar que esa persona sigue a día de hoy pensando en ti esa persona no te ha olvidado esa persona te tiene constantemente en su pensamiento puede ser incluso que esa persona haya pasado por muchas situaciones difíciles a raíz de dejar la relación contigo puede ser también que debido a un problema esa persona tuviera que dejar la relación contigo voy a sacar unas cartas más la carta de la torre aquí vemos la ruptura con esa persona que hubo si puede ser que se mezclara otra persona y para esa persona fue realmente una inseguridad también también puede ser que esa persona pensara que tú estabas con otra persona o puede ser que no sea un pensamiento que sea algo real que tú estabas con otra persona o esa persona estaba con otra persona cuando tú la conociste cuando tú estabas con él o con ella la carta de la torre aquí en esta simbología nos indica que hay relaciones por detrás bien vamos a ver qué más la carta de los enamorados hay una indecisión esa persona se va a pensar regresar contigo al menos se lo va a estar pensando en caso que tú lo que esperes es una comunicación te dicen que puede ser que esa persona llegue el momento de esa comunicación de hecho la carta de la torre ahora mismo no nos avisa de una ruptura definitiva ojo la carta de la torre nos avisa de una ruptura pero la carta de la torre en principio no está hablando que sea definitiva todo puede cambiar novicio de oros aquí tienes la comunicación esa persona y tú vais a tener una comunicación vais a tener una charla importante me dice el papa la carta del papa aquí tienes esta otra persona que se mezcló que se mezcló o interfirió de alguna forma pero esta otra persona que se mezcló interfirió siento que es otra relación vale no es en el caso como cuando vemos a lo mejor que hay una interferencia de familia no no siento que la interferencia aquí fue de otra persona en torno a relación sentimental también esa otra persona la pudo hacer dudar a esta persona bien en caso que esa persona tercera persona haya sido con respecto a ti son las dudas que tuvo esta persona la carta de la fuerza signo de leos sigo pensando aquí que tú sigues intentando esa comunicación sigues intentando esa vuelta con esa persona todavía tú también recuerdas mucho esa persona y la carta del nueve de espadas hay muchas lágrimas aquí muchas aquí alguien lo está pasando muy mal pero esta carta te digo que habla de que te estás poniendo en lo peor y esta carta te avisa que te estás poniendo en la situación peor de lo que va a ocurrir siento que puede haber una vuelta con esa persona de verdad siento que puede haber una vuelta un regreso una comunicación con esta persona y siento que es pronto no será demasiado tarde novicio de bastos energía de fuego vamos a mirar la bola para ver si hay algún otro mensaje para ti importante de tus guías aunque ellos ya me han me han estado hablando con cada carta que he ido sacando porque esos mensajes que te dijo que te decía yo me dicen son de tus guías me muestran una planta me muestran una planta una planta una planta en una maceta o un arbolito una planta una planta viva y verde no tiene flores que simboliza que simboliza esa planta esa planta simboliza que este amor todavía está vivo esa planta simboliza que este amor todavía está vivo que este amor no se ha apagado del todo así que no te pongas en lo peor también te digo una cosa a mí me están dando otro mensaje ahora mismo y es muy importante que tú sepas esto muy importante a mí me están diciendo que tú piensas tal vez que es negativo que esa persona interfiriera pero dicen tus guías que no es del todo así dicen tus guías que esa persona dudó con esa otra persona pudo llegar a intentar tener algo de nuevo o de entrada porque puede ser una relación de atrás esa persona dicen tus guías que esa persona quiso darle una oportunidad a esta persona por eso tu relación se perdió posiblemente o se está perdiendo pero tú piensas que es negativo la entrada de esa persona ellos te dicen que no que no es negativo ¿sabes por qué? porque esta persona se va a dar cuenta de quién es realmente esa otra persona y en caso que tú vuelvas a aceptar esa vuelta te dicen los guías que esa persona debe darse cuenta de esto antes esto va a ser positivo para ti va a ser positivo porque esta persona yo siento que la está engañando esa persona tiene una doble cara entonces siento que va a recibir o va a pasar algo entre esa persona y esa otra y es justo es justo lo que debe pasar para que esa persona se dé cuenta otra cosa ya independientemente es que tú vuelvas a aceptar esa persona persona o no pero se va a dar cuenta se va a dar cuenta y no va a tardar demasiado en darse cuenta ¿bien? así que ahí te dejo tus mensajes opción número uno da like al vídeo por favor si te ha gustado suscríbete al canal si todavía no lo has hecho comparte el vídeo y vamos con la opción número dos vamos con la opción número dos cuarzo azul opción número dos vamos a ver tus cartas mensaje primero mira tenemos de entrada cuenco cantor tibetano la carta de espíritu familiar y agua milagrosa ¿qué ocurre con estas cartas? siento que una energía diferente a la de la opción número uno porque siento que aquí hay una interferencia pero esa interferencia puede haber sido de personas allegadas puede ser que haya un obstáculo ahora mismo por tema familiar bien o que ese obstáculo sea alguien familiar en caso de ser familiar puede ser que en alguno de los casos vuestros sean hijos esa interferencia bien ¿por qué digo esto? porque puede ser que tú y esa persona estéis en distancia y hay una decisión de haberse marchado o no a otro lugar pero si hay hijos la cosa cambia es muy difícil bien o también puede haberse dado el caso de que sean hijos que se han puesto en contra de la relación como muchas veces ocurre entonces ha sido una relación complicada también mientras duró siento una relación complicada incluso te diría que puede haber habido algún engaño alguna traición que esa persona te ocultara o te mintiera en algo veo también que ha sido una relación de karma aquí no veo el tema de almas o llamas gemelas como la primera opción aquí veo más una relación kármica una relación kármica es cuando viene a enseñarnos algo y hasta que no se aprende esto esta relación continúa ¿vale? porque uno uno de las dos partes debe de aprender algo o bien las dos partes vamos con el segundo oráculo ángel del tiempo trabajo intenso si tú quieres regresar todavía con esa persona aquí ya te están diciendo que queda puede quedar mucho tiempo en caso de ser una relación existente te puede estar diciendo que queda mucho por pasar todavía en esta relación en caso de ser una relación del pasado uy se ha puesto esto de color a ver no se ha pasado se ha cambiado el color de la imagen bueno en caso de ser una relación del pasado te dicen que puede ser que lleve ya mucho tiempo rota esta relación o sin contacto de acuerdo mira que curioso que la siguiente carta es María enmascarada te dije que podía haber habido la interferencia de alguna persona esa persona ser alguien cercano alguien familiar y también te dije que sentía engaños por parte de esa persona sentía doble cara así que aquí tienes la confirmación te están diciendo que sí que posiblemente esta persona no te fue sincero del todo te engaño que podía tener una doble vida una doble cara y en caso de no ser esta persona y ser la persona que se interfirió en esta relación te digo desde ya que esa persona iba con doble intención tercera carta libera tu poder vestido de alquimia esta carta te dice que tú tienes mucho más poder del que estás ahora mismo empleando te explico te siento un desgaste con esa relación un desgaste total y siento que no debería no debería de ser así porque siento como que esa relación te ha podido desgastar o bien cuando ha estado o bien a partir de romperse pero te siento totalmente desgastado tus energías tus energías desgastadas y esta carta te dice que no no debe ser así debes de emplear tu potencial interior debes de emplear tus energías en ti no en esta relación en ti la carta consejo de tus guías la familia del alma reúnete con los tuyos no tienes por qué hacerlo todo tú sola siento que tú has estado demasiado en esta relación y tú lo sabes también te voy a dar otro mensaje que para otros nos puede coincidir esto siento que o bien esta persona o tú tuvisteis un problema realmente con alguien familiar ¿vale? porque aparece familia por todas partes y lo que veo aquí es como que esa persona estaba inundada de problemas en torno a lo familiar podía llevar las situaciones de toda la familia él o ella solas y en caso de ser tú igual te lo digo a ti esta carta tus guías te dicen que no puedes hacerlo todo tú tú tienes que tú tienes que que dar el trabajo a los demás o sea lo de cada uno que lo haga cada uno pero tú no puedes llevar a cabo todo ni lo de todos ¿por qué? te vuelvo a repetir porque estás teniendo un gran desgaste quizá ese mensaje sea para esa persona puede ser tú ya lo tomas como te vibre bien vamos con el tarot vamos a ver la pregunta que todos estáis esperando vamos a ver si va a haber vuelta con esa persona si va a haber reconciliación en caso que sea una relación existente vamos a ver si va a haber una recuperación o se va a perder la relación definitivamente y vamos a ver qué va a pasar en general ¿no? vamos con el tarot y por último os leeré los mensajes y os transmitiré los mensajes de la bola de cristal la carta de la luna en el corte si hubo engaños en esta relación tú piensas que esta relación pudo ser totalmente una mentira para ti ¿verdad? siento como que muchos pensáis que pudo ser una gran mentira la carta de la luna también es el signo de piscis y también de cáncer 5 de oros vamos a ver qué va a ocurrir 4 de oros 6 de oros veo una comunicación con esta persona todavía y haz de oros mira veo una comunicación con esa persona y puede ser que a muchos coincida que esa comunicación venga porque haya algo que esa persona tiene de ti o tú de él o ella y tengáis que daroslo puede ser que sea un dinero que se prestó o si no o si no es un dinero siento que puede ser otra cosa pero es algo algo material ¿no? posiblemente o tú te dejaste algo allí en el lugar de esta persona en casa de esta persona siento como que esa persona tiene algún objeto tuyo o tú tienes un objeto de esa persona y hay que devolverlo ¿bien? eso para algunos para otros siento como que no debería de ser así pero ahí si os fijáis las cartas que aparecen son todas de oros los oros nos están hablando de lo que nos interesa pero también nos están hablando mucho de lo que es lo material siento para ti un mensaje y es que tú piensas que esta persona aparte de jugar contigo siento que puedes pensar que esa persona tú le has interesado por algo material tal vez no por algo sentimental eso es tu pensamiento vamos a ver si es así vamos a ver qué más ocho de oros sigue apareciendo cartas de oros la carta de la fuerza signo de Leo los enamorados esa persona está decidiendo entre dos personas o estuvo decidiendo entre dos personas pero a día de hoy siento como que todavía tiene recuerdos de ti esa persona sigue acordándose de ti a pesar de que pueda estar ahora mismo con otra vida bien la carta del carro si aparece que tiene muchas dudas todavía esa persona la carta de la emperatriz os dije antes que se mezclaba mucho familia y con la carta de la emperatriz veo familiar en concreto una madre yo no sé si es que tú tienes hijos con esa persona que puede ser pero si no a ver si os coincide que tal vez cuando estuviste con él o ella la persona que interfirió pudo interferir de alguna forma fueron o tanto hijos como madre o padre posiblemente 7 de bastos tú conociste a esta persona tal vez por algo laboral puede ser que tú trabajaras junto a esta persona o conociste a esta persona en un trabajo en concreto o por mediación de un trabajo puede ser y la última carta el 10 de oros mira con esa carta veo dos cosas primero aquello que algunos os tiene que devolver o tú a ella o a él y la última carta iniciado de bastos veo una comunicación con esa persona hay una comunicación porque haya algo que devolverse o por la situación que sea ¿vale? o porque haya un dinero de por medio porque también veo mucho dinero de por medio veo una comunicación veo algo que se va a hablar algo que es importante pero no veo no veo ahora mismo una vuelta con esa persona de hecho casi casi que te diría que no es conveniente ahora mismo para ti esa vuelta porque si tú piensas realmente que esa persona cuando estuvo contigo estuvo por interés no no sería no sería positivo para ti esa vuelta ahora mismo ¿bien? porque siento como que tú no te has valorado ese es el problema tal vez tú no te has valorado lo suficiente ¿no? entonces si esa persona de alguna forma tú piensas que se ha aprovechado de ti en parte piensa que tal vez tú le has dado permiso para que se aproveche de ti a esa persona ¿bien? ese mensaje puede ser que os resuene algunos hay una comunicación si hay una posible vuelta pero yo de verdad os tengo que decir la verdad sea cual sea y yo no siento que esa vuelta vaya a ser positiva no lo siento además hemos visto que puede ser una relación kármica yo siento que aquí todavía hay algo que aprender tanto por tu parte como por la parte de lo ella ¿vale? pero yo siento siento de verdad que por tu parte hay algo que aprender tú tienes que aprender una lección aquí vamos a mirar los mensajes de los guías vamos a mirarlos con la bola vamos a ver qué mensajes transmiten para ti a mí me muestran que llegará otra persona para ti a mí me muestran que llegará otra persona para ti más adelante mira me dicen relación no amor o sea me están dejando claro que esa relación no es de amor me están diciendo que no fue de amor aquí hubo más un interés otra cosa pero amor no veo un colgante no sé si es símbolo de algo que tú te dejaste o que tú le regalaste a esta persona pero veo como un colgante y es un colgante como de piedras parece como un colgante de algún mineral dicen también que hay algo que tú todavía no supiste de esta persona a mí me muestran como una situación oculta y me están diciendo de verdad me están diciendo que en caso que haya una vuelta no será definitiva no por lo menos en la gran mayoría no veo una vuelta definitiva o sea que puede volver pero luego marcharse de nuevo ahí os dejo vuestros mensajes opción número 2 dejadme like si os gustó el vídeo suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho activad la campanita compartid el vídeo y bueno nos veremos en las siguientes predicciones de los horóscopos o interactivos que se vayan subiendo que se vayan no no no